Hola a todos habitantes de Runeterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends y en este vídeo vamos a continuar con más cambios y novedades para el parche 8.11 y veremos los cambios a las estadísticas base de muchos campeones, entre ellos se encuentran algunos junglers y casi todos los ADC empecemos viendo los cambios que le han hecho a algunos junglers y expliquemos por qué le hacen estos cambios a estos junglers en concreto según Rito, algunos campeones de la jungla han perdido capacidad de jungleo a nivel bajo debido a la pérdida de velocidad de ataque del machete del cazador y para compensar esta pérdida les van a reducir un poco el AD base y les van a aumentar un poco la velocidad de ataque base entre ellos están como estamos viendo en pantalla Atrox, Diana, Maestro Yi, Noctur, Shyvana, Tryndamere y Boliviar tengo que añadir que a última hora justo cuando estoy grabando este vídeo tanto el AD base reducido de Atrox como el AD base reducido de Tryndamere han sido eliminados así que olvidaos de ellos, el resto sí que sí se ven reducidos su AD base y su velocidad de ataque aumentada ¿ok? vale, para que quede bien claro, Atrox y Tryndamere no reducen el AD base pero sí ven aumentada su velocidad de ataque ¿ok? ahora veamos a casi todos los ADC y los cambios que nos traen y continuamos ahora con los ADC los cuales ven cambiando también sus estadísticas base ¿vale? les reducen a todos los ADC el AD base, les aumentan el AD por nivel, también les van a reducir la armadura también les van a aumentar la vida base y la vida por nivel y por último les reducen la regeneración de vida ¿ok? y los ADC seleccionados para estos cambios son H, Kaylin, Draven, Ezreal, Jinx, Jinx, Kaisa, Kalista, Kogmo, Lucian, Miss Fortune, Sibir, Tristana, Twitch, Varus, Vayne y Saiya y ustedes os preguntaréis ¿a qué se deben los cambios a las estadísticas base de estos campeones ADC? pues para quien no lo sepa todavía ¿vale? junto con el parche 8.11 se van a implementar cambios a los objetos de los ADC más concretamente a los objetos de crítico y penetración de armadura porque quieren compensar a todos los ADC y que los hipercarris que van a crítico no sean tan poderosos al principio de la partida igual que quieren toquetear mucho lo que viene siendo el filo infinito y algunos otros objetos más bueno si queréis saber cosas de esos objetos ahí en las tarjetitas tendréis ¿vale? un vídeo donde lo explico todo al 100% mientras tanto aquí tenemos los cambios a las estadísticas base que van a tener los ADC y algunos junglar y no quiero alargar más este vídeo pues tampoco hay mucho que contar y ya sabéis que yo personalmente siempre me enrollo como una persiana así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo un buen like compartidlo para que todos vuestros amigos se enteren de los cambios que vienen para el próximo parche y nos vemos en el próximo vídeo de noticias o de lo que toque ya sabéis un buen like seguidme en facebook y twitter buscadme en twitch para no perderos ni un directo y como ya he dicho hasta el próximo vídeo de noticias o de lo que toque ¡Hasta luego!